Yo creo que la pantomima es el arte de expresar sin la palabra los sentimientos y las situaciones del ser humano. Esas sean divertidas, sean dramáticas, sean de miedo, sean de alegrías y de sorpresas, en fin, las varias situaciones del hombre y sus emociones, pero sin usar la palabra. Para eso se requiere ser expresivo con el cuerpo, ser muy observador, porque todo eso es un material que se observa de la propia vida. Y diría que hasta ahí, que creo que es un poco complicado explicarlo más. El lenguaje de la pantomima está basada en el silencio, es la relación que uno tiene con otras personas. Para un niño sería, ¿cómo te entiendes tú con un perrito? Por ejemplo, tú le haces un gesto al perrito y él te responde. Si él mueve la cola, ves que es una respuesta positiva. Pero si te mueves tras los dientes, es una respuesta negativa. En los seres humanos también nosotros tenemos un lenguaje. Cuando tú dices no, lo dices con la cabeza, no necesitas decirlo. O cuando dices sí, también lo haces con la cabeza. Cuando tienes pena, también tú lloras, ¿no? Y haces un gesto de llorar. O cuando estás muy alegre, estás con todos tus sentimientos hacia arriba y con energía en los movimientos. También la pena baja y el ritmo, el ritmo, el tempo es muy lento. Yo diría que era el espíritu lúdico, ¿no? La idea de jugar, de representar, de improvisar. Todo lo que sea expresión juguetona y los niños especialmente, captan movimientos, actitudes, expresiones y las interpretan muy bien porque son muy observadores. Tienen esa capacidad de observar. Y el mismo tiene mucha conciencia de que para comunicar esas emociones tiene un instrumento que es el cuerpo. En el teatro hay que simplificar y dejar la esencia pura de la idea para que la idea llegue nítida al público. Esa es la idea. Entonces la máscara blanca es que te borra los colores y te pone blanco para que pongas dibujes con negro, lo esencial. Lo esencial lo mueve el mismo, las comisuras para arriba, después hacia abajo, rectas, como las quiere, igual que la ceja. Y la ceja la pone más arriba para agrandar el espacio entre el ojo y la ceja y porque hay más movilidad aquí que acá. Muevan, que corran, que rueden por el piso, que salten, que brinquen como quieran, que se expandan, que se recojan. Cosas elementales pero sin decirle cómo. No te expandas con los cinco deditos. No, que lo hagan como les dé la gana. Y después que estén despiertos de todos lados, se pongan actualidad. Y de a poquito, que se organicen con la imaginación. Esa sería la pantomima que yo les enseñaría. Ah, bueno, memoriosa. Niñita preciosa que representa a los niños, a las niñas, a los pajaritos, a las mariposas, a todos los animalitos bellos de tu edad. Un besito grande. Hagan lo que tienen que hacer, que después ese tiempo precioso se evapora. Y hay que hacer otras cosas. Chao. Chao.